Pescamos, o sea, nos dedicamos a todo tipo de pesca, extracción de todo, marisco, peces, todo eso. Bueno, estamos intentando encontrar unas cabrillas, a las que Poseidón fue de nuestro lado de San Pedro. Yo no sabía que íbamos a encontrar este acceso, pero no hay miedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a empezar a retirar la cabeza de la cabrilla. De por lo menos, calculo, casi dos kilos. Es una carne muy blanca que tiene la cabrilla, muy apreciada. Lo que estoy haciendo ahora es recuperar parte de la carne que queda siempre adherida al espinazo. Y con esto vamos a hacer nuestra leche de tigre. Ahora vamos a retirar las espinas de la cabrilla que tiene unas espinas bien largas. Ahora, firmemente agarrando la piel hacia nosotros y el cuchillo hacia afuera, bien pegado a la piel para que no quede nada de carne en la piel del pescado. Vamos a cortar el pescado. Vamos a cortar el pescado para el ceviche. Vamos a cortar tiras largas. Luego vamos a cortar en cubos. Bueno, vamos a utilizar filetes de cabrilla, cebolla roja, limón, sal, ajo, quión, ajilimo, apio, cilantro y erizo. Bastante sal. Vamos a echarle también el ajilimo. A gusto de cada uno. A nosotros nos gusta bien picante, así que bastante. Cilantro. Todo esto lo vamos a mezclar para que vaya soltando sus jugos el pescado. Y mientras tanto, esto va marinando, vamos a limpiar los erizos. Hacemos una pequeña incisión aquí. Después vamos a meter la tijera, una tijera fuerte. Vamos a cortar los erizos por arriba. Vamos a sacar el erizo con mucha delicadeza porque es frágil. Vamos a ir sacando las lengüitas del erizo y después las vamos a ir lavando en el mar. Ok, tenemos el erizo donde hemos retirado las lenguas. Y ahora el caparazón lo vamos a utilizar para presentar y servir nuestro ceviche. Tenemos los erizos listos. Tenemos el pescado marinado. Hay unas lengüitas de erizo que se han maltratado al retirarlas. Vamos a colocarlas en el mortero para atridurarlas. Ahora vamos a añadir el resto de los ingredientes de la leche de tigre. Acá tenemos el ajo. Tenemos guion. Rocoto. Apio. Ahora estoy echando un poco de sal. Un poco de agua de cebolla. Y vamos a triturar esto. Vamos a echar un poco de zumo de limón a la leche de tigre. Vamos a echar ahora esta leche de tigre a nuestro ceviche. Finalmente vamos a mezclar todo. Y añadiremos un poquito de agua de cebolla. Y vamos a colocar nuestro ceviche en el caparazón bien lavado de nevizo. Ahí esta. Leche de tigre. Ahí esta. Leche de tigre. Unas cuantas cebollitas. No mucho porque no quiero sobrecargar el plato. Listo. No le pondría más. Bueno amigos. Hemos llegado a la parte que más me gusta que es la parte de la degustación. Así que les voy a contar que tal esta este ceviche en el caparazón. Es algo que tendrían que estar aquí para probarles. Es increíble. Bueno espero que les haya gustado este episodio. Y voy a seguir disfrutando de este ceviche con el caparazón. ¡Gracias!